Estimados amigos y público en general, me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa. Soy el licenciado Alejandro Álvarez Tecua, con más de 30 años de experiencia en el ámbito laboral, jurídico-laboral. Vengo a denunciar la actitud ominosa, impertinente, ilegal y perniciosa de la sedicente empresa Grupo Industrial de Tabasco SADCB que pretende violentar los derechos más elementales de mi representado Fernando Eliseo Sánchez Linares. A través de un juicio laboral que se está realizando, desahogando en la Junta Especial Número 12 bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Dicha empresa, de manera legaloide y arguyendo argumentos falaces e ilegales, ha pretendido y pretende violentar las garantías constitucionales de mi representado Fernando Eliseo Sánchez Linares a efecto de no pagarle la liquidación que legalmente le corresponde. Acudimos a las más altas autoridades judiciales y aún incluso del presidente de la República para que dicha circunstancia sea revertida y se regularice de manera legal, dado que no es posible que con argumentos legaloides, falsos y absurdamente pretenciosos, pretenda impedir el cobro de la liquidación de dicho trabajador, siendo que ya en una circunstancia especial había interpuesto un amparo indirecto que le fue concedido de manera muy graciosa y coincidente en el juzgado primero de distrito, con residencia precisamente en Villahermosa, Tabasco. Y de nueva cuenta, habiendo sido dictado un laudo a favor del mismo trabajador, son sorprendidos en su buena fe dicho juzgado, interponiendo de manera dolosa un amparo indirecto con los mismos argumentos, con los mismos conceptos de violación, violentando las garantías constitucionales flagrantemente de mi representado. He aún llamado a las autoridades judiciales, ministeriales y presidencia de la República para que dicha circunstancia quede patente y se evite un robo en despoblado en contra de mi representado, Fernando Eliseo Sánchez Linares. Muchas gracias.